buenos días amigos cómo están mi nombre es eric yo soy paola somos diario de viajes hoy tercer día ya en córdoba ahora nos encontramos en donde a ver lorica en santa cruz de lorica que es patrimonio histórico arquitectónico de colombia uno de los municipios con este título acá en colombia y hoy les vamos a mostrar toda su arquitectura los lugares a los que pueden ir el río sin luz y todo lo que podemos hacer aquí en este municipio tan lindo y como todo comienza en donde me quedo bueno ahora le voy a mostrar donde me estoy quedando porque es un hotel muy bonito está en el económico y está en pleno centro histórico de acá de lorica les recomiendo el hotel betesca estaba muy buen precio la habitación desde sin oscila desde 50 mil en adelante bueno mira la habitación que a mí me tocó tiene balcón puedo ver algo del centro histórico tiene su cama tiene televisor aunque en realidad no lo gusta pero para los que dan televisión baño baño interno tiene el baño interno y un clóset para que guardemos lo que lo que lo que traigo dicho a esto ahora sí nos vamos a ir a conocer a esta ciudad hermosa amigos para empezar este recorrido histórico por lorica en este momento nos encontramos en el mercado público que está ubicado en todo el lado del río sinú este mercado público fue construido en el año 1929 y declarado monumento nacional en el año 1995 una arquitectura completamente republicana aquí podemos degustar si el tan famoso bocachico de lorica el sancocho bocachico y el bocachico sudado entonces ahorita acompáñenos a ver qué precio tienen cuáles son que nos ofrecen aquí me encuentro con la señora mayo que se ha criado en este mercado público la ha vivido toda su vida aquí nos va a contar su historia de cómo llegó a este lugar mi nombre es janeli me dicen mayo estoy ubicada en el rancho a la orilla del río sinú pues estoy aquí con toda una vida que me crie mi mamá fue dueña de este lugar yo fui la heredera de este lugar y pues me he criado aquí en el mercado mi mamá duró 52 años y yo llevo 15 años estar al frente del negocio ya mi mamá no está pero estoy yo para atender a todo el que venga a tener el gusto para atender al turismo a los que vengan de otro lado que no sea de colombia y especialmente a los de mi pueblo y los precios especialmente del bocachico están desde los 12 mil pesos hasta el 40 mil pesos esto depende de qué es el tamaño del bocachico a qué precio esté el bocachico fresco el día en el que vengan a comer acá en el local de doña mayo si aceptan tarjetas transferencias tarjetas entonces por esa parte no debemos tener inconvenientes aquí en el mercado público también en la parte de atrás luego de los restaurantes podemos encontrar de cualquier clase de artesanías que quieran mochila bolsos tejidos un hermoso collar para que lo disfrute y se lo ponga miren qué hermoso miren estas joyas que aprecio tiene este collar ese tiene 140 ya saben para que les haya gustado encantado como a mí en mostacillas en mostacillas todos hemos hecho por usted misma miren qué bello en el local de nelson podemos encontrar muchísimas artesanías hechas con caña flecha un quinceano por ejemplo este quinceano que serán 65 mil pesos un 21 así como este vale ciento yendo y ahí es 19 vueltas que vale 120 lorica es una mezcla cultural de sirio libaneses españoles italianos indígenas de todo un poquito se ve reflejado en su arquitectura en su gastronomía en la forma de comercio me estaban contando que por ejemplo acá la plaza de mercado la forma en que se está ahora mismo la plaza era ideada por esas personas que vinieron de cartagena acá porque si no recuerdan yo creo que no lo he contado lorica era la segunda plaza principal después de cartagena entonces a las personas que trabajaban en el comercio el transporte ya sea fue un diálogo agrícola que estaban en cartagena muchas personas se vinieron de acá y ahí nació todo esto lo que vemos ahora no sabía también leyendo bueno ya cree que yo todo eso lo me lo sé por no yo también tengo que leer un poquito para poder decírselo a ustedes lorica pertenecía al departamento de bolívar ya y por disputas ya sean políticas se separaron lo que es actualmente el departamento de córdoba a raíz de eso hubo una disputa entre quien iba a ser la capital departamento de córdoba entonces estaba entre montería y lorica y qué pasó la capital quien fue ganó montería no pero porque lo dices así como triste porque el origen es muy guau bueno eso sí yo no conozco montería pero lo que he visto el de lorica me gusta tiene mucha historia por momentos me hace recordar al centro histórico de cartagena que por cierto no así no han visto estos vídeos fue el vídeo de cartagena aquí arribita se los voy a dejar para que ustedes lo vean y compadre la arquitectura del centro histórico de cartagena puede estar acá para que ustedes que no hay mucha diferencia ya entonces sigamos este recorridos y escriban ahí se le está gustando este tipo de cosas porque cuando uno conoce la historia el trasfondo de las cosas las cosas cambian de color así que sigamos bueno aquí nos encontramos en la catedral de lorica donde la particularidad de ellas que es totalmente claséptica acá las figuras que vemos en bronce fueron donadas por la colonia silo libanesa que había en la región y fueron traídas de francia y como vemos la italia la campana fueron traído de lisboa y el reloj de italia bueno esta iglesia fue remodelada en tres ocasiones la última remodelación fue en 1922 las dos últimas fueron dirigidas por el padre el ácido seversal que vino desde cartagena y ayudó también al desarrollo un poco del municipio en la arquitectura que conocemos ahorita actualmente como también fue para la construcción del mercado público que anteriormente era de techo de paja y como poner de madera luego de 1919 un incendio que se dio ya entonces empezó la edificación que se terminó en 1929 gracias al padre de la sede seversal que se hicieron esas construcciones el mural que pueden ver a mi espalda representa toda la parte comercial de acá de lorica desde uno de sus inicios hasta el momento se encuentra ubicado aquí al inicio del malecón que está en todo el lado del río después de el mercado este malecón fue inaugurado en septiembre de 2006 está dividido como por varios sectores cada sector tiene su nombre este es el sector de la murallita por lo que he observado acá en el malecón ya son tipo 4 de la tarde y pues las personas vienen a caminar he visto varios turistas también también podemos ver que también pescan en esta parte hay mucha naturaleza el ambiente es muy lindo pero no todo fue color de rosa en nuestra visita pudimos notar que muchos habitantes de lorica se encuentra en eminente riesgo de inundación debido a que en la época de invierno la creciente del río sin un reclamar lugar que por historia le ha sido heredado o por la sedimentación que puede estar presentando dicho caudal estamos pasando el río por un planchón aquí nos encontramos con un amigo mío que tengo acá en lorica hola qué tal se llama daniel él nos está haciendo como un tour de los lugares que no teníamos idea que podíamos venir acá en lorica bueno entonces por toda la orilla del río al final ustedes quieren como que tener la experiencia de pasar el planchón pueden llegar acá lo pasan de un lado a otro ahorita vamos a hablar con la persona encargada que nos diga los precios pueden pasar su carro su moto o también a bien entonces los caballos los caballos también pasan si un bus paga 6 mil pesos un carro un camión 600 platanero para 20 mil pesos vacíos 6 mil pesos esto se mantiene de una asociación cuántos socios 36 socios aquí trabajan los socios y los que no son socios y el señores que son socios de mayor edad como no trabajan le dan el turno a un sobrino un nieto cualquier familiar entiende pero este es un beneficio grandísimo para la comunidad de cotocabajo bueno esto funciona hace 20 años las personas que vienen a pie colaboran con 200 con 300 con lo que yo quiera porque es un deber de irlo a buscar y cruzarlo porque solamente no se va a cruzar moto ni carros sino que las personas también tienen el mismo derecho las personas que vienen del centro cruzan hasta acá hasta la mar en izquierda a buscar llamas a buscar la yuca a buscar plátano y este bolanchón trabaja las 24 horas de día y de noche ha estado en plan desde hace mucho tiempo y muchos años la construcción de un puente que comunique estas dos estas dos vías pero qué pasa de que muchas personas de acá de esta zona viven de esto viven de la pasada de estos vehículos en la lancha entonces ellos mismos se han encargado de como que objetar de no hacer de que construyan este puente porque sus vías depende de esto aquí se llevó una de las batallas que comandó el almirante josé murdencio padilla empezó aquí y terminó en la bahía de cis pata bueno era para liberar los españoles para sacarlos de este lugar amigos un dato muy curioso aquí de lorica y que hoy corroboramos es que imagínense que lorica es el municipio de colombia en promedio con el número de habitantes que más motos tienen imagínense que hay aquí en lorica más o menos 140 mil habitantes y hay registradas 100 mil motos imagínense que casi por cada persona hay una moto en este municipio o sea si sacamos a las personas menores de edad a los menores digamos que de seis años de 10 años eso da casi que una moto por persona imagínense en realidad la afluencia de motos como ustedes pueden ver a mi espalda es demasiado hay que tener mucho cuidado pero también vemos de que no usan casco porque las distancias y los recorridos son cortos y pues no van tan rápido pero de igual manera hay que tener cuidado aquí en el palacio de las 13 columnas otro edificio arquitectónico de aquí de lorica le vamos a dar fin a este vídeo este palacio queda en la calle antonio narini esperemos y les haya gustado mucho de que se hayan enamorado de esta ciudad este municipio como nosotros que vengan a visitarlo y disfruten todo lo que tiene para ofrecerles y suscríbete si no están suscritos también el vídeo suscríbete para que vean todos los nuevos vídeos que vienen todos los lugares que tenemos para mostrarles y para que ustedes cuando vayan a visitar les sea más fácil para conocer para ver qué pueden hacer tanto en comidas como en planes si tienen alguna duda una sugerencia recuerden que pueden escribirnos por el dm por el instagram arroba diario de viaje oficial y ahí les estaremos respondiendo cualquier duda que tengan recuerdo arroba diario de viajes oficial dar el like comparten este vídeo y hasta un próximo vídeo adiós chau